¡Hola a todos! Iniciamos en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde Jefferson Zavarino partía de titular con el Atlético Mineiro, que se medía ante Boca Juniors en la bombonera. El ritmo del partido no le ayudó mucho al Zuliano, un duelo trabado con muchas faltas e incluso con polémica arbitral. En el segundo tiempo, el vino tinto mejoró pero salió sustituido al minuto 69 en la igualdad 0-0. La vuelta será el próximo 20 de julio en Belo Horizonte. Por su parte, en la Copa Sudamericana, Joel Gratterol disputó la totalidad de minutos donde tuvo otra excelsa presentación con importantes atajadas, aunque no fue suficiente ya que solo pudo ser batido vía penal en la caída del América de Cali 1-0 ante el Atlético Paranaense. El joven atacante Daniel Pérez está teniendo una gran pretemporada con el Club Brujas, anotó un doblete ante el Zulte, luego marcó la diana de la victoria ante el AEC Atenas, y ahora partió de titular disputando 60 minutos en la caída 4-2 ante el FC Utrecht, uno de los mejores sub-20 del momento. Fernando Aristeguieta anotó un hat-trick con el Puebla Fútbol Club que goleó 7-2 a Alebrijes de Oaxaca en un duelo amistoso. Adalberto Peñaranda fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de la Unión Deportiva Las Palmas de la Segunda División de España. El criollo llega cedido desde el Watford y ya entrena con sus nuevos compañeros. Por cierto, fue una de las nuevas incorporaciones junto a GC. Aquí les dejo algunas de sus declaraciones. Estoy súper contento por el recibimiento que me hicieron aquí en Las Palmas, súper agradecido con el presidente, con Luis. Y nada, estoy súper contento, yo tengo un papel aquí muy importante. Quiero desarrollar el fútbol, el mejor fútbol posible que le venga bien a Las Palmas. Estoy con mucha energía, con mucho compromiso. Vengo con mucho compromiso, vengo a trabajar muy fuerte para sacar lo mejor de mí y ayudar al equipo. Bueno, aquí elegí Las Palmas porque ellos mostraron hace dos años, el año pasado también interés en querer que me uniera aquí al equipo. Y la verdad que es muy importante para un jugador cuando un club apuesta por ti, ¿no? Y yo desde que llegué aquí me acogieron, me siento súper bien. Y nada, solamente tengo que decirle que muchas gracias y que no los voy a defraudar. Voy a trabajar al máximo posible, voy a trabajar como el que más. Y estoy con muchas ganas, estoy con muchas ganas de entrenar, de conocer a mis compañeros y de sacar lo mejor de mí aquí, ¿no? Y nada, volver a España siempre es especial, ¿no? Ahora me toca con Las Palmas aquí en segunda y nada, me imagino que todos mis compañeros, como el presidente, como el director deportivo, como todos, tendremos el objetivo de que Las Palmas vuelva a su sitio, que es Primera División, ¿no? Yo, este, obviamente que en el pasado he cometido muchos errores, me he equivocado y todo ha sido mi culpa. Y creo que aceptar sus propios errores creo que es humano, ¿no? Eso ya es pasado, creo, quiero vivir el presente, quiero sentirme importante, este, quiero, tengo muchas ganas, tengo mucha ilusión, creo que esa ilusión y esas ganas la había perdido, pero ahorita me encuentro con, no sé, con muchas ganas, con mucha ambición de querer dar el máximo y sacar el mejor rendimiento de mí. Y nada, me siento muy motivado y estoy seguro que voy a dar el máximo esta temporada y vamos a hacer una buena temporada junto con mis compañeros, ¿no? Bueno, este, sé que en los últimos años no he rendido el nivel que la gente espera, por X motivo, pero bueno, como te dije, eso ya es pasado, este, hoy está un Peñaranda nuevo, un Peñaranda que está más maduro y yo solamente vengo aquí a aportar mucho trabajo y mucha disciplina, este, y ya los goles vendrán solos, ¿no? Con el trabajo los goles vienen solos y eso es lo que voy a hacer aquí. Primero trabajar y después que vengan los frutos buenos, ¿no? Voy a traerme a mi familia, este, cada vez que estoy con ellos siempre estoy, siempre estoy como más tranquilo, más, me siento más en casa y nada, este, yo vengo aquí a Las Palmas a trabajar, a ser dedicado a mi trabajo, ser profesional y como te dije, los frutos vienen solos, ¿no? Este, el trabajo al final va a dar, va a dar su fruto, ¿no? Y ojalá sea con goles y mucha victoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, tengo 24 años, este, he pasado por muchos equipos, he tenido muchos altibajos, este, creo que eso me, me ha fortalecido, me ha, me ha, este, sentado la cabeza y me ha puesto los pies sobre la tierra, ¿no? Este, yo en estos momentos, este, soy otra persona, quiero, como te dije, quiero, este, hacer una gran temporada, quiero ayudar al equipo, nada, me siento muy contento, me siento muy feliz y nada, ya tengo muchas ganas de empezar, tengo mucha ilusión, ilusión. Seguimos en la segunda categoría del fútbol ibérico, donde el mediocampista Jorge Iriarte se encuentra haciendo la pretemporada con el Eibar, club dueño de su ficha, ya que ha estado jugando con el filial, el Vitoria de la Tercera División. El defensor Joshua Mejías también hará la pretemporada con el club dueño de su ficha, el Leganés, aunque todo apunta a que saldrá nuevamente cedido. El experimentado atacante Miku Fedor renovó contrato por un año con el Deportivo La Coruña de la Tercera División. Giovanni Bolívar ingresó al inicio del segundo tiempo y tuvo su deputo goleador para darle la victoria y el título de la Capital Cup al DC United 1-0 sobre el Alajuelense. Freddy Vargas jugó todo el encuentro donde reparte una asistencia con el North Texas filial del FC Dallas que goleó 4-1 al forward en la USL Lijuan. El criollo jugó ahí para no perder el ritmo. El joven mediocampista Wigelman Carmona disputó 79 minutos donde prácticamente en una jugada generó el penal a favor y la expulsión del arquero rival. Por su parte, Christian Cáceres Jr. jugó todo el encuentro en el empate 1-1 entre el New York Red Bulls y el Philadelphia Union donde José Brujo Martínez también disputó la totalidad de minutos en una fecha más de la Mayor League Soccer. El Saint-Denis y el FC Nantes de la Liga 1 de Francia estarían interesados en los servicios del defensor Jordan Osorio el cual tiene contrato hasta 2024 con el Parma que descendió a la Serie B de Italia. Su ficha tiene un costo de 4 millones de euros aunque esto es solo un rumor, no hay nada confirmado. Ya veremos qué pasará. Para culminar el video solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. Los links estarán debajo en la descripción. Y bueno, sin más que decir, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!